¡Suscríbete al canal! 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 Y más todavía, eso se dará en el momento en el cual también se libere para la población no vulnerable que es de 18 a 49 años. Bueno, en instantes vamos a tener más detalles acerca de esta información y comentarles que las distintas cajas jubilatorias están en alerta ante el riesgo de la posible ejecución de esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Se acabilita el pago por encima del tope máximo establecido a aquellos jubilados que presentaron esta acción. Bueno, en una reunión en el Ministerio del Trabajo se conformó una mesa técnica para acompañar el proceso y delinear la reforma al sistema de jubilación en el país. Los representantes de las ocho cajas jubilatorias expresaron en la reunión su preocupación respecto a la incidencia negativa que podría tener el fallo de la Corte que habilita a pagar como jubilación por encima del tope máximo establecido en la Carta Orgánica del IPS. De ratificarse esta decisión judicial pondría en peligro el sistema de jubilación de reparto solidario que rige en casi todas las cajas del país. El fallo de la Corte, si bien obviamente fundamentado, sale de la línea de este sistema estructural de reparto y por supuesto esto puede afectar también la estructura de las otras cajas. Eso es lo que las cajas obviamente han analizado en el interior de cada una. Entonces, obviamente es absolutamente natural que quieran reunirse con el presidente de la Corte para esbozar su preocupación sobre este y posibles otros fallos que básicamente salgan de la línea del sistema, vuelvo a decir, estructural de seguridad social de Paraguay. Es por ello que se anuncia una reunión esta semana con el presidente de la Corte para transmitir esta preocupación de las cajas jubilatorias sobre un futuro incierto. La ministra del Trabajo también anunció la conformación de una mesa técnica para analizar la reforma del sistema de jubilación en nuestro país. La idea es de este equipo técnico país conformado por las ocho cajas y representantes del tripartismo trabajen en conexión directa con el Parlamento. ¿Para qué? Para que no tengamos, digamos, leyes que respondan, digamos, a criterios diferentes cuando queremos, muy por el contrario, avanzar hacia un sistema de seguridad social que vaya superando las inequidades que ya conocemos. Hoy tenemos un sistema de ocho cajas con reglas diferentes en cuanto a años de aporte, tasa de retorno, en fin, tenemos que ir de a poco pensando en una reforma o en la creación de un sistema unificado que, por supuesto, lleve, sobre todo, a una mayor protección de los trabajadores. Con la posición asumida por los directores de las distintas cajas en esta reunión en el Ministerio del Trabajo, no se hizo otra cosa sino confirmar la veracidad de la argumentación expuesta por el saliente gerente de prestaciones del IPS, Pedro Alley, quien, sin embargo, fue calificado por los consejeros como alarmista e irresponsable en su apreciación sobre el futuro de la caja jubilatoria del IPS. Vamos hasta el departamento de Tapúa para contarles también cómo se manejó hoy el operativo de vacunación porque masiva fue la concurrencia en el autovac de la ciudad de Encarnación para la inmunización contra el COVID-19. Tanto las personas que se acercaron en vehículos como también en el circuito peatonal formaron largas filas para acceder a las vacunas. Masiva concurrencia desde temprano en el autovac del centro cívico de la ciudad de Encarnación. Hoy, con menos brigada, las personas tuvieron que esperar mucho más, tanto en el circuito peatonal como también en el autovac. Sí, totalmente, una esperanza más, como se dice, hacemos por nosotros y también por nuestros familiares, por nuestros hijos, porque la vacuna es la única hora que se le puede enfrentar a este mal, como se dice. En su caso, ¿qué tal la experiencia? ¿Fue rápida? ¿Tuvieron que esperar un poco? Y máximo media hora. ¿Media hora? Sí. Bastante ágil. Bastante ágil, gracias a Dios, muy rápido. ¿Ahora ya a punto de volver entonces? Sí, ahora ya estamos esperando solamente retornar a nuestros hogares. Sí, muy contenta, la verdad que no sentí nada. ¿Estás ya con más esperanza ahora? Sí, es una dosis de esperanza. ¿Y usted que esperan mucho o también? Y media hora, es lo que esperamos. ¿No mucho, como se dice? Sí, no, no es mucho. Sí, yo a las 7 llegué acá y ahora todavía no estoy en chan. Seca en las 10 de la mañana y todavía no... Ayer vine luego. ¿Y qué pasó allá? Ayer vine a la tarde, eso, las dos por ahí y salió, metieron 30 personas nomás allá, porque ya no podían armar la vacuna del hospital regional, entonces no fuimos de mal. ¿Desde qué hora vamos a amonestar? Desde las 7, sí, desde las 7 estoy acá. Casi no circula en la fila aparentemente, ¿verdad? No, está ahí, no es tan largo, es normal. ¿Normal, digamos? ¿La circula es normal? Sí, 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 normal, sí. Sí, pero estaba pasando rápido la fila. ¿Está pasando rápido? Sí, bueno, yo estaba acá desde las 7 y ya estaba allá. ¿Para nada, cómo se dice? Para nada, sí. Vemos que hoy la cola se extiende bastante largo, ¿verdad? Sí, se ve que sí. He visto que estaba desde la avenida Caballero, están formando fila todavía. Hay que tener un poco de paciencia más. ¿Y sí? ¿Y qué tal vamos a hacer? Hay que... ¿Ya le va a tocar en ese... Sí, sí, por suerte ya voy a entrar mal. ¿Qué tal cómo andan? Sí, realmente sí. Yo creo que la gente bastante está entendiendo demasiado bien, ¿verdad? Obviamente sí, hay circunstancias especiales, gente que tiene algún tipo de PCI o alguna enfermedad neurológica. Realmente se le habla a las personas y se les deja pasar enfrente, ¿verdad? Las que están viniendo, caminando, lo que están trayendo por los peatones, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, una persona con baja visión que ellos ya fueron priorizados. Ya pedimos exactamente e intentamos agilizar esa parte. Y por suerte la gente está entendiendo demasiado bien. Pasa que, viste, solamente está funcionando el autoback, ¿verdad? Estamos haciendo también con peatones, pero con el autoback. Entonces, por eso es más que nada. Y estamos intentando liberar la misma cantidad de gente en vehículos que van entrando con la gente que está entrando caminando, ¿verdad? A diario hay muchos rezagados que ya no pueden acceder a las vacunas, teniendo en cuenta que no se llega a la totalidad de las personas que vienen a esperar en este centro vacunatorio, que es el más asistido en el departamento de Itapúa. 13,5 minutos en la República del Paraguay. De hecho, hay mucha expectativa a nivel del país con esta importante llegada de dosis este fin de semana. La campaña de inmunización para la población es registrada de 18 para adelante. Pero también es importante recordar que hay una sociedad, la paraguaya de pediatría, que está muy pendiente a la posibilidad también de poder acceder a la Pfizer, concretamente, que es la que se está probando para vacunar a niños de 12 años en adelante con enfermedades de base. Y precisamente para hablar al respecto, la invitamos, y gracias por su tiempo, doctora Ana Campuzano, que es la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, señor Juan. Mucho gusto de estar con ustedes, con la audiencia. Gracias igualmente, doctora. La Sociedad Paraguaya de Pediatría que usted preside, ¿está a la espera de que el Comité Nacional Asesor de Inmunizaciones de Salud Pública pueda determinar o tomar una resolución ante esta propuesta? Explíquenos, doctora, por favor, para entender un poco mejor. Realmente, hace tres semanas, la Sociedad Paraguaya de Pediatría, un poco más, resolvió por unanimidad solicitar al PAI, como corresponde, la vacunación de los adolescentes de 12 a 18 años con factores de riesgo. Tuvimos una vez aprobada el acta, que es ocho días después, hace 15 días más o menos, se planteó en la reunión de sociedades científicas con el PAI, donde también está la Sociedad Paraguaya de Pediatría, se planteó al pleno de las sociedades científicas y a las autoridades del PAI, la resolución de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y el pedido. Esto fue recibido en forma muy positiva por todas las sociedades científicas y por las autoridades del PAI. Hace ocho días, de nuevo, en la reunión de sociedades científicas con el doctor Estocastro y otras autoridades, se volvió a plantear y quedó, realmente hubo una respuesta muy positiva de parte de ellos, a tal punto que mañana está en el orden del día del Cotenay, el tratamiento, en realidad, de las estrategias y el plano operativo para la vacunación de estos niños. Doctora, entonces, ¿estamos pendientes de esta decisión que se va a confirmar o descartar el día de mañana? No, 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 descartar no. Se va a fijar probablemente, se va a hacer el plano operativo, porque antes que llegue la Pfizer no se puede hacer nada, ¿verdad? La única que tiene evidencia, la única plataforma que tiene evidencia en el uso de la misma en adolescentes de 12 a 18 años es la Pfizer. Por lo tanto, hay que esperar. Mañana el Cotenay se reúne para fijar las estrategias y el plano operativo, pero no hemos visto de ninguna manera que nadie haya levantado una voz en contra de esto. O sea, el Cotenay mañana resuelve y posteriormente le comunica o le informa al ministro, quien ha sido siempre muy respetuoso de las decisiones del Cotenay. O sea, que probablemente mañana el Cotenay resuelve esto y le pasa al ministro. Doctora, ¿y de qué cantidad de población estamos hablando de niños de 12 años hasta 18 con algún tipo de factor de riesgo? Eso es muy difícil, Juan, muy difícil. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de los niños es confidencial y es reservado por los mismos derechos de los niños. En general, los pediatras no informamos al ministerio el diagnóstico de nuestros pacientes. Probablemente en los centros de salud quedan las fichas, pero todos los médicos que se atienden a los pacientes en forma privada no informan al ministerio. Porque tampoco probablemente se revisan las fichas. Hay médicos que en atención primaria de salud estarán utilizando códigos, etcétera. De manera que ese dato no lo tenemos. Pero para mí no es muy difícil calcular. Porque les voy a explicar algo que ustedes lo van a hacer rápidamente. Sabemos que el 5% de los niños durante su vida de niños, o sea, de 0 a 18 años, se internan en algún momento de la vida. De manera que si nosotros tenemos 3 millones de una población infantil de 0 a 18 años en el Paraguay, entonces 300.000 son el 10%, 150.000 el 5%. De esos 150.000 que se habrán internado alguna vez en su vida, hay una población que se interna por una, muchas veces, algo que es rápidamente curable y se van a su casa y nunca más. Una diarrea aguda, por ejemplo. Y nunca más vuelven. O sea, fue un hecho fortuito en su vida. Y hay otro grupo, ¿verdad?, donde sí puede que queden con secuelas, problemas nefrológicos, o nacieron con cardiopatías congénitas, malformaciones urinarias, del árbol urinario, malformaciones pulmonares, o que hicieron alguna complicación y son hoy portadores de nefropatía, etcétera. Para esos niños, yo, así en forma personal, quizás un poco, hasta un poco superficial en este cálculo de mi parte, yo pienso que no hay más de 50.000 niños. Bueno, ese número no... Quizás un poco más por el problema de la obesidad, que hoy es un problema a nivel pediátrico. Y con esta pandemia peor. Sí, no estamos hablando de una situación. ¿Y por qué es un problema, la obesidad es un problema a nivel? Porque los padres no ven como una enfermedad del niño. Y por experiencia lo digo. Yo he tenido muchos pacientes que rápidamente le ponemos al tanto a los padres porque le pesamos, le medimos, que es una de las cosas más importantes que hacemos en pediatría, pero los padres no ven como enfermedad. Muchos... Hay factores culturales, como las abuelas, cuando le ven gordito, es porque le ven sano, las tías, las comadres. Hay muchos factores que inciden en la obesidad de los niños. Además, también la falta de lactancia materna en forma precoz y continua, porque hay una gran población que no le da lactancia materna a los niños. Por múltiples factores. Madres que tienen que trabajar y abandonan la lactancia. Hay múltiples factores que inciden, ¿verdad? Pero que no tenemos la proporción de madres lactantes que querríamos tener. Y eso es un factor que también lleva a la obesidad. Porque indudablemente que las leches artificiales rápidamente pueden llevar a la obesidad al niño. Y el problema es que las células adiposas se forman en la niñez y son muy difíciles para que ustedes me entiendan de vaciar o ya no se... y ya no se eliminan, digamos. Entonces, hay que cuidar al niño que no sea de la obesidad desde muy temprana edad, siempre. Y ellos estimulando la lactancia materna y posteriormente una dieta sana. Poca chatarra, se utiliza mucha chatarra, comida chatarra en los hogares. Las abuelas encantadas de verle a sus nietos gorditos. Hay factores culturales que inciden. Probablemente, si hay más de 50.000, es porque el factor obesidad está influyendo en estas cifras. Evidentemente... Yo creo que no ha de haber más. Evidentemente es un tema que hay que desmitificar y usted tiene razón, doctora. Lamentablemente es una cuestión que arrastramos de la cultura, del campo y que se vino también a Asunción porque en el guaraní el famoso semenbudoycoponaja, emorotícrawasú. Ese es el sinónimo del bienestar para la gente del campo. Pero volviendo al tema, la cuestión esta de las enfermedades de base. ¿Usted podría citar cuatro o cinco enfermedades de base comunes en esta franja etaria? Ya mencionó la obesidad, por ejemplo. En primer término, obesidad. Sí. Obesidad, pacientes con cardiopatías, cardiópatas, nefrópatas, con enfermedades inmunológicas. O sea, los niños tienen también lupus, tienen artichomatoidea, tienen ese tipo de enfermedades inmunológicas. También podemos citar enfermedades crónicas pulmonares y enfermedades restrictivas del pulmón, malformaciones del pulmón. O sea, son prácticamente casi igual que las del adulto. Niños con cáncer, niños con cáncer, tenemos y no en una cifra menor. Doctora, ustedes conversan siempre con los padres, especialmente en el momento de la consulta. ¿Podemos decir que hay una predisposición de los padres de este grupo de niños de riesgo que están pendientes, que darían su visto bueno para la vacunación de sus hijos? Yo creo que sí. Yo pienso, si se les explica, no va a haber ningún problema. Yo creo que ellos son los primeros que van a acudir a vacunarle a sus niños. Incluso en los lugares más recóndidos del país, donde están las unidades de salud familiar, donde el médico tiene mucho impacto en la vida familiar de las familias, mucho impacto en las familias. Yo creo que es a quien se le escuchan muchas oportunidades y pienso que se van a vacunar, que no va a haber problema. Se va a explicar, por supuesto, la evidencia que existe. Me supongo que el doctor Castro va a dar todas las ordenadas a partir de mañana, más todavía él es un pediatra laborioso y reconocido. O sea que no me cabe la menor duda que las informaciones van a ser correctas en cuanto a la sociedad paraguaya pediatría. También se va a encargar de viralizar entre los médicos que hacen pediatría, porque nosotros tenemos más de 600 pediatras que están comunicados permanentemente porque tenemos los medios de comunicación con ellos. Y vamos a comenzar a viralizar todas las coordenadas, toda la estrategia, el plan operativo, etcétera, una vez que el PAI nos brinde. Claro. En este tema de vacunación, doctora, evidentemente hay que ganar tiempo. El tiempo es fundamental entre que prenda la vacuna. ¿Esto significa, si mañana está la aprobación de este organismo, hay posibilidades de pensar de que con este lote que llega el fin de semana ya se puede incluir a esta franja etaria? Sí, yo pienso que sí, que se podría iniciar de, si llega el fin de semana, el martes a más tardar ya se podría iniciar la vacunación. ¿Con esta franja etaria? En general los pediatras creo que no vamos a tener ningún problema, porque los pediatras somos vacunadores por excelencia. O sea, en pediatría es donde la historia de la medicina ha tenido mucho impacto. La viruela mataba más niños, la polio afectaba más a niños, la tos convulsa mataba más a niños. Entonces los pediatras estamos muy sensibilizados con la importancia de la vacunación. No creo que los pediatras tengamos problemas en la vacunación de los niños. Doctora, finalmente, de mi parte por lo menos, ustedes forman parte como sociedad paraguaya de esta Comisión Nacional de Evaluación, de este gran operativo de vacunación. O sea, ¿vamos a tener novedades esta semana con respecto a este punto en específico? Sí, yo soy representante de la Sociedad Paraguaya de Pediatría ante el Cotenay. Finalmente, doctora, me gustaría... Nuestro pedido está hecho. El doctor Castro y las otras autoridades recibieron en forma muy amable, muy positiva, en forma muy positiva, muy positivo nuestro pedido. Así que yo no creo que haya ningún problema. Doctora, como presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, una dilatada trayectoria y miles de pacientes, me gustaría que se dirija concretamente a los padres, doctora, de aquellos chicos que están en esa franja etaria de 12 a 18 con alguna enfermedad de base, porque aquí siempre el temor, hay que desmitificar esto que la vacuna hace daño. Al contrario, la vacuna es vida, el que mata es el COVID. Entonces, nos gustaría, si se puede dirigir a los padres, principalmente para convencerlos e instarlos a que tomen esta decisión tan importante de inmunizar a sus hijos. Muy bien, queridos padres, antes que nada, recordar las palabras del señor Carlos, que dice la vacuna es vida. Eso ustedes saben porque han tenido que ponerle más de 15 vacunas a sus niños. Es sumamente importante que acudan a sus médicos, a los centros de vacunación, a las unidades de salud familiar y a todos los hospitales base, etc., donde son atendidos para solicitar el certificado médico y vacunarles. Y recuerden que la obesidad es una enfermedad. Si usted trate de que sus niños, mírenlos bien y si están con sobrepeso, ustedes dicen sobrepeso, pero si están con obesidad, concurran inmediatamente a la vacunación, porque el 80% de los niños que fallecieron por COVID, fallecieron, tenían obesidad. Así es que concurran a vacunarles y la vacuna es segura. Hay más de 150 millones de personas que se han vacunado con esta vacuna. Por lo tanto, es absolutamente necesario que vacunen a sus niños con enfermedad de base. Muchas gracias. Doctora, a usted por su tiempo, mi cariño y respeto. Éxitos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Ana Campuzano, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, sumamente importante esta información que acaba de confirmar la doctora Campuzano. Mañana va a estar la aprobación por parte de la institución encargada y responsable de la aprobación, probablemente de estos chicos de esta franja ataria de 12 a 18 con enfermedades de base. Esto significa, lo decía ella, que ya podrían ser beneficiados con esta vacuna de Pfizer del lote de un millón que llega este fin de semana. Ya todo va a depender también de lo que diga el PAI. Pero muy importante y principalmente concienciar a los padres de la importancia de esta inmunización para este grupo de adolescentes. Me quedo con estos datos muy importantes, Carlos. 50 mil niños, números más, números menos, estarían en condiciones de recibir esta vacuna porque, bueno, representan a esta población de riesgo en primer lugar. Por otro lado, la confirmación o el pedido obviamente no implica ya una liberación. Así que vamos a esperar una postura oficial del Ministerio de Salud a través del PAI a ver si esto se aprueba cómo va a ser, si vamos a tener vacunatorios solamente para niños o si se van a poder mezclar con la población en masa que va a acudir este fin de semana. Y por otro lado también es muy importante recordar estos puntos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para los niños? Estamos hablando de 12 a 18 años. Obesidad, sacar un poco ese mito de que mi nieto o mi hijo está gordito, vive bien. No, la obesidad, si se forma la niñez, le va a causar muchos problemas. Cardiopatías, nefropatías también, enfermedades autoinmunes en el caso de los niños, enfermedades crónicas pulmonares, también niños con cáncer. Esta sería la población de riesgo que estaría recibiendo en caso de que se autorice. Ahora bien, de aquí a futuro, que tampoco sabemos si ojalá que sea así también el Ministerio habilite para toda la población con riesgo o sin riesgo también en el caso de los niños. Pero hay mucha expectativa, hay mucha esperanza. Vamos a ver qué determinación toma salud pública. Y principalmente aquí la idea es de que los padres tomen conciencia de la necesidad de inmunizar a sus hijos en esa franja tarea y en esas condiciones de enfermedad de base. Hacemos una brevísima pausa. En primera edición hay muchas noticias para compartir. Ya volvemos. Ya volvemos. Bueno, ya estamos en comunicación con la doctora Rosalba Riveros. Ella es dermatóloga. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Buenas tardes a la audiencia también. Gracias, doctora, por atendernos. Bueno, un tema recurrente y que también ahora se plantea en el post-COVID. Estamos hablando de la pérdida del cabello. Entonces, queremos tener más datos, doctora, sobre este punto. ¿Ustedes tienen ya pacientes registrados con este problema, por así decir, después de casos positivos de COVID? Bueno, tenemos consultas. Te voy a mentir si te digo que tenemos registrados porque en realidad al principio de la pandemia se hizo un protocolo en conjunto con todos los dermatólogos del país. Es la sociedad para hoy y la hermatología para registrar correctamente todas las afecciones en piel, mucosas, pelo, uñas con el COVID. Pero finalmente eso no prosperó mucho. Pero sí te puedo decir que están consultando muchos los pacientes por caída de pelo, entre otras afecciones que vemos en el COVID, ya que ahora tenemos muchos casos, ¿verdad? Interesante explicar por qué se da este proceso y que tiene mucho que ver también con el propio ciclo del pelo, doctora. Entonces, para no asustarnos, alarmarnos y tratar de entender por qué de esta manera el COVID actúa y esa secuela la queda de pelo. Exactamente, Carlos. Así mismo, como dijiste, nuestro pelo tiene un ciclo, ¿verdad? Una primera fase, que es la mayoría de los pelos que están en fase siempre de reproducción y crecimiento, que es la fase anágena. Una fase catágena, que es donde el pelo muere, donde están la minoría de los pelos habitualmente. Y una fase telogénica, que es donde ese pelo que murió cae, digamos, en términos simples, ¿verdad? En el COVID y en cualquier cuadro viral, infeccioso, cebril, traumas, accidentes, etc., hacen que esas etapas sean más rápidas y gran parte del pelo de anágeno pasa a catágeno y telógeno finalmente y caen. Caen, pero la caída no es para siempre, no es cicatricial. Es una caída que va a volver a ver pelo y eso tiene que ser autolimitado si pasó seis meses, cuatro meses, seis meses. Y sí, habiendo mucha caída, ya pasó más de seis meses y persiste ahí, habría que buscar otras causas, ¿verdad? Pero habitualmente, posterior a cuadros virales o cuadros infecciosos, esto nosotros vemos también en el posparto. Personas que se operaron de algo bastante grande, en esos cuadros vemos. En el COVID también se relaciona la caída del pelo con algunos fármacos, por ejemplo, con la parina. Pero lógicamente pasa el proceso y esos fármacos se suspenden, ¿verdad? Así mismo. Doctora, y en este sentido, ¿cuándo tenemos que, no sé si decir alarmarnos o cuándo debemos consultar precisamente? Y por estas otras causas, ¿cuáles serían estas causas ya externas al COVID? Bueno, generalmente el paciente casi siempre acude a la consulta. Hay que resaltar que siempre que tengan problemas de piel, pelo, uña, mucosa, que es la piel que recubre la boca, por ejemplo, tienen que consultar con un especialista en piel que son los dermatólogos, ¿verdad? Y alarmarse, como les dije, sería ya cuando pasó mucho tiempo post-COVID y la caída persiste en gran cantidad porque eso gradualmente también va a ir siendo menor, ¿verdad? Y se busca si el paciente tiene algún problema tiroideo, alguna patología autoinmune que se despertó en el contexto de estos cuadros de COVID o alguna otra cosa que por ahí el paciente no estaba percatándose antes y ahora como que le prestó más atención, empezó a ser más llamativo, entonces puede acudir a la consulta y recalcar que tenemos varios lugares donde la atención es gratuita. Nosotros estamos en el Hospital de Clínicas, tenemos servicio de teleconsulta, las personas pueden entrar a nuestras páginas de Facebook, de Instagram del Hospital de Clínicas y ver el número donde hay que llamar, también el Hospital de San Lorenzo, el Centro de Salud número 9, el número 12, el Hospital Nacional de Itagua, cuentan con servicios dermatólogos. Entonces, que la gente acuda cuando tiene dudas, que no... Claro, muy importante eso porque dejas pasar un tiempo, te curaste del COVID, son tres meses, seguís con esa frecuencia porque uno se percata al bañarse, al peinarse, entonces es un momento de alerta y alarma para acudir al profesional y este derivar con algunos, seguramente demogramas o algún estudio que permita determinar cuál es la situación y de por qué esta caída de pelo. Si es una cuestión post-COVID, bueno, hay tratamientos, creo que capilares, de estimulación, pero si no, bueno, si se detecta otro, ya es también otro el procedimiento y la medicación que uno requiere. Claro, de hecho que, como les dije antes, generalmente los cuadros post-COVID tendrían que ser autolimitados, pasado el tiempo, eso tendría que mejorar. Si le indicamos algún suplemento, alguna loción especial como para ayudar y para que el proceso sea más rápido y para que haya menos ansiedad en el paciente, pero si el paciente no tiene medios absolutamente para comprar nada, que no se desespere, que tenga una buena alimentación, de lo que pueda descansar, que descanse bien, que realice actividades físicas de manera que su cuerpo se vaya regenerando, ¿verdad? Y ya posteriormente sí haríamos hemogramas, perfil tiroideo, algún perfil inmunológico de acuerdo al contexto, ¿verdad? ¿También el estrés estimula la caída de pelos, doctora? Sí, de hecho que estábamos leyendo hace poco con los colegas y residentes un artículo sobre lesiones en piel y lesiones con el COVID, ¿verdad? Y justamente en Sudamérica se vio que empezó a haber caída de cabello ya con la pandemia, cuando todavía no había mucho COVID acá, ¿verdad? Y eso se relaciona más con el estrés, que de hecho cuando nosotros el paciente viene por caída de pelo, por regla general, siempre le pedimos una rutina laboratorial para ver que no esté anémico, que no haya algún problema tiroideo, alguna otra cosa acompañante y cuando descartamos todas esas cosas, bueno, le atribuimos al estrés. Siempre también investigar si hay cuadros de separación en la familia, de pérdidas, pérdidas de trabajo, cambios de domicilio, de ciudad, todas esas cuestiones que muchas veces hasta el paciente no tiene en cuenta, pero son importantes, ¿verdad? A la hora de generar estos problemas. Finalmente, doctora, aparte de la caída de pelo, que es el que abordamos ahora, ¿qué otros efectos han detectado en pacientes, en cuestiones dermatológicas? ¿Cuáles son los efectos que por ahí uno puede tener post-COVID para no alarmarse que les amerite la consulta médica? ¿Cuáles han sido? Aparte de las erupciones, creo que también mencionó llagas en la boca, la caída de pelo. ¿Qué más pudieron detectar, doctora? Lo que vemos frecuentemente, que tampoco es propio del COVID, pero se ven post-cuadros virales, son unas lesiones rojitas con escamas en la parte del tronco, en los brazos, en los muslos, que se llama pitiriasis rosada de Giver. La gente acude con el temor de que sean hongos, a veces ya hasta le regalaron a su mascota o destinaron a su mascota a otro lado porque relacionan con hongos, pero estos no son hongos, son unas reacciones que vemos frecuentemente en los cuadros post-virales. Ahora con el COVID vimos muchísimo, de hecho hay pacientes que de repente ellos no se conocían, portadores de COVID y le hicimos alguna serología y encontramos que sí tuvieron. O sea, dentro de los pacientes asintomáticos inclusive vimos mucho eso. También vemos mucho las reacciones acnéiformes, que son lesiones tipo acné, son putulitas, lesiones con contenido tipo de agua en la cara y en la parte del escote y la espalda, que frecuentemente se ve por el uso de corticoides. Como en el COVID se trata mucho con corticoides, ya sea inhalatorio o vía oral. Entonces vemos mucho de eso también, también por las multivitaminas que tienen complejo B, como estos pacientes también se suplementan con eso para ir mejorando las defensas. Vemos bastante, pero son cuadros autolimitados que van a pasar. De repente si el paciente se automedica o traumatiza esas lesiones, lo que puede dejar alguna secuela, alguna cicatriz, pero si no, va a ir mejorando y para que mejore y desaparezca más rápido, digamos, pueden acudir a consultar para ayudarles y también para tranquilizarles. Finalmente, sobre ese punto, porque hace poco leí un artículo, dos preguntas en una, un artículo del tema de las llagas que mencionaba, incluso algunos médicos reportaban que pacientes presentaban ese tipo de lesiones en las partes íntimas, como el tema de la baja defensa y el consumo de estos medicamentos, y también el exceso de B12 después de unos análisis posteriores post-COVID. Sí, en realidad son las lesiones tipo acné, es la que más ocasiona el complejo B, y los corticoides. Y las lesiones tipo astas, que son las llagas, sí podemos ver en el contexto de la inmunosupresión, que ocasiona en sí la enfermedad, y también el cuadro de estrés que ocasiona, porque desde el momento que te dicen sos COVID positivo, es como que todo cambia y entras en un pánico, no sabes si vas a evolucionar como asintomático, como asintomático leve, o si vas a llegar al peor desenlace, ¿verdad? Entonces, como que el diagnóstico en sí ya asusta, y eso mismo ya nos deja a nuestras defensas totalmente en baja, ¿verdad? Doctora, muy amable por su tiempo, su conocimiento, y por compartir con nosotros esta entrevista. A las órdenes, Carlos, y estamos siempre dispuestos a ayudar. Gracias, gracias. Gracias, doctora Rosalba Riveros, dermatóloga. Arrancamos con el tema de la caída del pelo, porque a veces asusta de repente ver, en mi caso ya no, porque es una cuestión hereditaria, pero sí preocupa muchas veces cuando algo está fuera de lo normal, y si esto es recurrente, decía la doctora, acudir a un médico, y si no, bueno, utilizar algunos estimulantes capilares, que esto tendría que volver a normalizarse después. Así mismo. Bueno, tenemos información de último momento. Rápidamente hasta, diputados, con Mariano López. También a cargo de la diputada Celete, fue la que trajo un planteamiento también realmente muy interesante para ir trabajando. Vamos a tener más presupuesto para la FTC. Lo que queremos es darle mejor equipamiento. Si hay esa necesidad de equiparlos mejor a ellos, de mejorar también. Hoy tenemos también, inclusive nos habían comentado que hay algunos helicópteros que no están funcionando, de ver algunos sistemas también, mayores tecnologías, de que podamos nosotros ver eso e incluir en algún presupuesto a través de un crédito. ¿Cuánto? Pero no queremos hablar todavía de eso porque se habló a grandes rasgos, ¿verdad? Pero sí el compromiso, vamos a ir seguramente en dos comitivas, pues son varios diputados que quieren ir y hablar y conocer también un poco la manera en que ellos están en el norte del país. ¿Cuándo se ganarían? No, no queremos tampoco, tampoco. También ellos nos pidieron de que esto sea realmente, se maneje con prudencia. ¿Cómo? Esa es la idea. Esa es la idea. Todo queda, le digo, esto quedó en cuarto intermedio, le estaba comentando recién a los colegas, esto queda en un cuarto intermedio y ya después estaremos en reuniones permanentes también, ¿verdad? ¿No tienen fecha todavía para la segunda reunión? No, no tenemos todavía. Lo que sí tenemos ya previsto es ver lo antes posible de ir a visitarles a ellos y reunirnos allá en el cuartel. ¿Conforme con la explicación, diputado? Yo particularmente sí, realmente. Y vos me preguntabas a mí, ¿conviene o no conviene que siga trabajando la fuerza de tarea conjunta? Sí, queremos fortalecer la fuerza de tarea conjunta, aún más. Seguimos dándole nuestro voto de confianza, pero queremos mayores resultados. Respecto al último secuestro de derivación pastal, ¿qué dice que no pude hablar con la familia de Jorge Ríos? No, todavía, lastimoso, no pude hablar con la familia de Jorge Ríos, pero sí estuvimos hablando con otros familiares, otras personas que están todavía secuestradas. ¿Y con las autoridades también ese tema, diputado particular? ¿Con las autoridades también el tema de Jorge Ríos? Sí, se habló de todo hoy. ¿Quieres que explique así? Gracias, 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 gracias. Bueno, yo le voy a entregar las propuestas. Estas son básicamente, y tuvo muy buena acogida entre paréntesis, tanto de los colegas como de los militares y policías. La formación de una bicameral que ya está en realidad en camino y nunca se integró, hace dos años se pidió esto y, por supuesto, por negligentes no concluimos. Esta bicameral lo que tiene que hacer es auditar, aunque el término quizás no es el correcto, a las FTC y a la policía y obtener en 30 días un informe sobre personal, tropas policiales, militares, civiles, sumarios, inventarios, armas, equipos, dónde están, quiénes son, qué hacen. Para luego decidir qué hacer, suspender, aumentar, disminuir, eliminar, etcétera. Porque estos datos nadie tiene, tienen ellos, nosotros no tenemos. Así que me parece muy prudente comenzar por esto. Segundo, modificación del decreto o dejar sin efecto un decreto de la época de Lugo que permite que el personal policial cumpla sus funciones en el lugar donde reside. Esto hoy volvimos a escuchar, que tienen muy poco margen de acción porque le amenazan a sus hijos, a su esposa, a sus padres, etcétera. Entonces ellos no tienen que estar ahí. Ellos dijeron que había poca plata para estos gastos de reasignación de vivienda, algo así. Bueno, hay que conseguir el dinero. Bueno, no han dado números. Para desarraigo dijeron que nunca hay dinero. Bueno, que se consiga el dinero para desarraigo y que se forme un equipo. ¿Una cifra tentativa aproximada? No, 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 no dieron ni una cifra tentativa. Punto tres, venta de las tierras de Antevicue. A paraguayos, los brasileros que ya empiecen a juntar sus vaquitas y se van, y a precio de mercado. Estamos hablando de 100 mil hectáreas que no sirven para agricultura y sin embargo colonizaron Guaú para eso y por eso están abandonadas hoy y son tierras de nadie hoy. Y con eso se puede recaudar 100 millones de dólares a un millón la hectárea, a 10 mil perón la hectárea, instalar puestos de frontera, poblar con estancias pequeñas, medianas, grandes, caminos, gente que se mueva y no ya aguantadero de narcos. Esa es una propuesta suya. Mía, mía. Cuarto, sancionar una ley especial para titular todas las tierras de los asentamientos de todo el país, comenzando por Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyu. Esto de paso va a servir para un censo, además de resolver un problema antiguo que tenemos de corrupción en el INDER, que como no se titulan, no quieren luego titular porque entonces venden cinco veces cada parcela, también va a posibilitar que sepamos quiénes son, quiénes están ahí, desde cuándo, qué hacen, etc. Todos estos asentamientos son lugares donde se oculta todo tipo de delincuentes, el que quiere. Y puede ser que ahí estén incluso los secuestrados. Los secuestrados no están en el monte, si no lo encontraron. Los secuestrados están en algún asentamiento, si están vivos. Cinco, establecer una base militar en el Parque Nacional Paso Bravo, esto tampoco va a costar nada, con hombres del regimiento SAUCE, que son los que están en Concepción, con equipo, helicóptero, vehículos, etc., que permitan mínimamente el control de las 106 mil hectáreas que tiene Paso Bravo y que hoy son asientos de 204 plantaciones de marihuana. Descubiertas por el MADES en un mapa georreferenciado que les puedo pasar, que exhibí ahí. Y acuérdense que a poca distancia del nor-este del parque está la estancia de Ríos. Los secuestraron, los metieron al parque, cruzaron el APA, enfrenta el parque, hasta Caracol, Brasil. Ahí, no solamente que es tierra de nadie, eso es guarida de narcos, guarida del EPP, del ACA y de quien quiera esconderse. Punto seis, cambiar la tipificación de criminales comunes a terroristas o guerrilleros. Porque ellos insisten, al menos el EPP insiste, que ellos quieren llegar al gobierno por las armas. Entonces, ellos son terroristas, son guerrilleros. No así el ACA, que nunca se manifestó así, y son meros delincuentes que cuando hicieron este secuestro, que es el único que hizo el ACA, lo hicieron de manera extorsiva. Si le dan ese estatus, no lo están dando el estatus del ejército, diputado. Y que se les dé, ¿qué ganamos ni qué perdemos? Pero es un logro del EPP. Acá el tema, pero ¿qué logro? Si ya todo el país sabe que son asesinos miserables. Ya no es un logro. ¿Qué se crean ellos? Séptimo, allanamiento de todas las casas en asentamientos, pueblos y colonias. Allanamiento fiscal, que se muevan los fiscales dentro del marco del Estado de Derecho y con absoluto respeto a los derechos humanos. Entran a las casas, ven que encuentran, permiso, señor, estamos buscando esto, estamos buscando lo otro. Ah, no le encontramos a nadie, disculpe, señora, nos retiramos. Civilizadamente y dentro del marco del Estado de Derecho, pero allanar todas las casas de los asentamientos donde sospechan que podrían estar ellos o los secuestrados. ¿Es un pedido, diputado? Sí. ¿Invitarían a la fiscal para que vengan a hablar? Tiene que ser con fiscal. Ah, no, no sé, no sé, puede ser. ¿Qué dijimos con la agente de ese antes? Están de acuerdo. Yo esto del allanamiento ya sugerí en febrero y no me hicieron caso. Ya hubiéramos hecho todo el allanamiento. Pero eso se previene incluso muchas otras cosas. Obvio, vas a encontrar de todo ahí. Ocho, sacar ya la ley de delación premiada. La semana pasada estuvo procesado uno de los secuestradores de Cecilia Cubas y no es tan macho como parecía. Tres días antes, desesperado, pidió disculpas a la familia para que se le achique la condena. Solo para eso pidió disculpas. Bueno, ya que vemos que son unos miedositos cuando vienen presos, entonces de la acción premiada hay que cuenten todo lo que saben todos los presos que incluso ya están ahora presos y se le disminuye la condena. No hay problema, pero que cuenten y que se acabe. Y por último, la liberación de la plantación de marihuana para uso medicinal. La marihuana de uso medicinal es una especie muy diferente en hoja, en tallo, en aspecto, a la marihuana de uso recreativo. O sea que es muy fácil saber quién planta qué cosa. También la directora de la Senat estuvo de acuerdo con esto. Con esto vamos a eliminar al narco tarde o temprano. Porque los campesinos van a querer ser legales y plantar y vender como si fuera soja o como si fuera algodón su producto dentro del país o fuera de él. En Canadá hacen plantaciones hidropónicas en galpones de 10 por 10. Nosotros podemos exportarle la mejor marihuana de uso medicinal. Diputada, ¿usted fue la única que trajo propuestas o sus colegas, otros colegas, trajeron también? Ay, queda tan argel que yo responda, pero sí, yo fui la única que traje propuestas. ¿Los otros vinieron a escuchar nada más? No, también hicieron ahí algunas propuestas verbales, comentarios, etcétera. Sobre el problema presupuestario, diputados, ¿les surge también interrogante de qué se hizo entonces en todo este tiempo con lo que se ha destinado a la FTC? Bueno, claro que tenemos mil dudas y por eso mismo es que planteamos que esta bicameral echa en dar y que si la Cámara de Senadores no quiere integrar, bueno, nos iremos solo los diputados. Justo, todo, todo, inventario, 8 años de todo. Ellos dicen que tienen todos los datos y pueden proveer todo. ¿Modificar lo que hoy se conoce como gastos reservados o eso no tiene nada que ver? Sí, también. Nosotros tenemos que saber, hoy más o menos explicaron lo que ya sabemos, de que de gastos reservados se pagan informantes, de gastos reservados se pagan las indemnizaciones, digamos, a los muertos, a las bajas, etcétera. Eso ya sabemos, pero tenemos que ver cuánto. Entonces, esta comisión es la que tiene que traer todo ese informe. Las reuniones de la comisión serán secretas, pero el informe será público. ¿Cuándo se maría esta comisión hoy? Queremos presentar mañana el pedido de formación con la diputada Katia González. No, no, no. Vamos a presentar el pedido de que se forme, hablar con el Senado y luego muy rápido formar. Yo quiero destacar que fueron mis propuestas muy bien recibidas. Todo lo que yo dije fue corroborado por ellos. Yo conté un poco, no sé si me estoy alargando mucho, pero conté un poco lo que es la realidad en el norte que conozco y que a veces ellos no pueden decir. Ellos hablaron. Esta parte es muy importante. Corte noche, pongan esta. Esta mañana el comandante Chamorro dijo que había un poder político que a veces no permitía, ¿verdad? ¿Verdad? Dijo en una radio. Dio a entender que había un poder político que también conspiraba en contra del trabajo de ellos. La diputada González le preguntó directamente a qué se refiere con el poder político. Y él dijo, más o menos, eludió el tema porque lógicamente él no puede contar. Bueno, yo conté de qué se trataba el poder político. El poder político al que él se refiere es que cuando toman un camión de droga y el dueño de la droga es un intendente, viene el mismo intendente y hace liberar el camión. Viene en Puenteciño, sobre todo, el intendente anterior hizo liberar un camión. El hermano del intendente anterior, una turba de 600 personas, liberaron ese cargamento en el 2015, ¿se acuerdan? Y ahora la actual intendenta también está involucrada en haber liberado un camión. Me van a decir que tiene que ver la droga con el EPP. Primero, que las fuerzas de tarea conjunta tienen tres funciones, antisecuestro, antinarcóticos, anticontrabando. O sea que sí es su trabajo. Y segundo, y que también lo dije ahí y sí puedo repetir, es que hay una alianza, una alianza nefasta entre el narcotráfico, los delincuentes comunes, los contrabandistas, los EPP, el ACA, los policías corruptos y los políticos corruptos. Hay siete grupos, siete grupos, que pelean en el norte diferentes intereses. ¿Los políticos están metidos en el narcotráfico? Sí. ¿La plata llega hasta acá? Sí. ¿Ya me sacaron una vez por eso? Sí, que me saquen de vuelta. ¿Al Congreso dice usted, diputado? Sí, señor. Pero claro que llega al Congreso. Sí, señor. ¿No tienen miedo de que le vuelvan a sacar, diputado? No, que me saquen nomás. Pero a lo que voy es que todo esto que yo dije, ellos afirmaban y asentían con la cabeza. Ellos no pueden decir, pero eso es. Y cuando vos combatís de verdad, si de verdad se combate el abigeo, si de verdad se combate el narcotráfico, si de verdad se combaten los hurtos y robos, la delincuencia común en el norte, vamos a agarrarle a muchos de ellos. Porque el EPP, el ACA, el ML, todos ellos roban vaca para comer. Entonces, como nosotros no controlamos ni el abigeo, ni el contrabando, ni la moto que se va, ni el narcotráfico, ni nada, no le vamos a encontrar nunca. Esto es un combo. Pero claro, el EPP es funcional a los narcos y los narcos son funcionales al EPP. Acá hay que tratar esto como un combo y hay que perseguir todo. Y ahí es donde entra el poder político. Porque cuando voy a perseguir esto, no, la plantación está protegida por el intendente, tal o por el concejal, tal o por el diputado o senador, anda a saber. ¿Y eso es lo que denunciaba uno de los comandantes de la FTC? No, eso dio a entender en la entrevista de esta mañana y hoy, por supuesto, no dijo y lo dije yo. Son las conclusiones de la diputada Celeste Amarilla, compañeros, aquí al cierre de esta sesión reservada que se realiza aquí en la Cámara de Diputados que se realizó. En realidad ya culminó esto, estuvo el ministro Yusio, el ministro Ucridis Acevedo, el ministro Bernardino Soto Estigarribia y los jefes de las diferentes armas integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. La interrogante principal, ¿cuál es el trabajo que se ha realizado en estas últimas semanas y principalmente lo relacionado al secuestro y homicidio de Jorge Ríos? Esta misma reunión, una reunión de este mismo carácter, reservada a puertas cerradas, se va a realizar también mañana en la Cámara de Senadores, donde además de estas autoridades ya mencionadas, también está convocada la Fiscal General del Estado y el Comandante de la Policía Nacional para hablar y abordar ese problema a Juan Carlos, el inconveniente o los obstáculos que se está teniendo para garantizar la seguridad nacional. Perfecto, vamos a volver en instantes contigo, de hecho fuerte las declaraciones, postura que repite nuevamente la diputada con relación a toda esa zona en el narcotráfico y de qué manera también hay protección política y cómo los políticos terminan con un escaño gracias precisamente a esa plata sucia. Volvemos en instantes, Mariano, gracias. Bueno, Mariano, ¿qué tal? Bueno, es momento de hablar de Pilsen Albirroja. ¿Vos pensás partir Paraguay? Es una parrillita y la infaltable Pilsen, bien helada. Y desde 1912, por supuesto, acompañando a la Albirroja. Exactamente, ya tenemos el gusto de saludar a nuestra querida amiga Marcia Alarcón. Ella es analista de marca de Pilsen. Hola, Marcia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Hola, Carlos. Hola, Juan. ¿Cómo están? Bien, Marcia, gracias por atendernos. Bueno, queremos que nos comentes en qué consiste esta campaña Pilsen Albirroja en este momento. Sí, bueno, como saben, lo que fue nuestro paso por la Copa América ya terminó. Pero, de todos modos, queremos dejar bien claro el mensaje que tenemos como Pilsen, que nosotros apoyamos a la Albirroja, no solamente cuando estamos dentro de la Copa, sino en todo momento, ¿verdad? O sea, es por eso que ustedes ya saben que vestimos a nuestra lata con los colores de la Albirroja. Y entonces ahora estamos ya como un poco mentalizados en lo que son las eliminatorias de Qatar. Y como voy a ir terminando, o sea, todos disfrutamos de un buen fútbol, ¿verdad? Entonces, la propuesta para toda la audiencia es que puedan darse una vuelta por nuestra página web, que es pilsen.com.pigre.com.arra albirroja, donde todavía tenemos algunos juegos con los que vamos a estar en lo que queda ya de julio. Y tenemos muchos premios, ¿verdad? Entonces, esa limitación que se ve en una vuelta que juega en el Metegol, la trivia, y que, bueno, prueben la suerte a ver si ganan algún premio. Excelente. Específicamente estas latas, que son de edición limitada, ¿cómo van a venir? ¿Cuál va a ser la presentación que uno va a tener frente suyo? La presentación de la lata tiene los colores, como la camiseta, van las franjas roja y blanca. Entonces, también trae un código QR, que eso les lleva también a nuestra página, donde pueden ver todo lo que preparamos para los fanáticos del fútbol y los fanáticos de la pilsen. ¿Qué nos permite precisamente ese código QR? Yo, fanático de Pilsen de la Luis Roja, tengo, voy al QR. ¿Esto dónde me lleva y qué me permite ganar a mí como aficionado? Te lleva a la página web de Pilsen y podés ganar televisores, barras de sonido, más packs de edición limitada que vamos hasta julio, no más con esta. También tenemos combos en casa para tener el shop bien fresco. O sea, tenemos remeras también que son de Pilsen, o sea, tenemos varios premios que están ahí disponibles esperando a ver quién gana. Precisamente, Marcia, estas latas que son de edición limitada tienen pero una aceptación tremenda, especialmente los días de partido. Aparte de este operativo que va hasta julio, ¿se prevé otro para fin de año teniendo en cuenta las eliminatorias que también están llegando? No, la verdad que todavía no lo tenemos mapeado, volver a vestir a las latas, ¿verdad? Pero sí nos encantaría, bueno, ver cómo vienen las eliminatorias para dar el apoyo. O sea, aunque las latas no estén metidas, piensen siempre va a estar ahí al lado del fútbol y, bueno, cruzando los dedos que el contexto país vaya mejorando, así podemos volver a las cansas dentro de poco también. Claro, estaba viendo, a mí me encantan las trivias, es un fanático de la albirroja como muchos, como casi todos, pero son algunos los privilegiados que manejan información, que tienen al dedillo todas las estadísticas. ¿Por qué te digo, por qué te pregunto? Porque justamente a través de QR y después de la dirección de Pilsen están las trivias, donde están las preguntas y en tiempo real tenés que responder y te puedes ganar premios, así en forma automática, gracias a tus conocimientos. Sí, es así, tenemos varias preguntas que es para medir el conocimiento futbolero, entonces mientras más rápido lo respondas y tengas más cantidad de respuestas correctas, tenés más posibilidades, ¿verdad? Tenemos un ranking de cuáles son los usuarios que tienen más respuestas correctas, entonces están ahí como en el podio peleando a ver cuál se lleva, no sé, el minicooler, la tele, la barra de sonido, porque vamos categorizando por tu lugar en la tabla, digamos. Edición limitada, ¿qué significa? Que esto tiene un tiempo, se acaba y se terminó. Sí, se acaba y para los que quieren coleccionar, tienen hasta finales de julio para poder tenerla ahí bien guardadita en un estante. Bueno, acá con Juan después del noticiero vamos a empezar a comprar nuestras latitas, más que nada para coleccionar, y por ahí vienen las ganas y bueno, al freezer y bien fría. Y yo creo que vamos a brindar dentro de poco también el modo COVID con la querida Marcia. Sí. Sí, ojalá, sí. Gracias Marcia, gracias por este contacto y bueno, esta promoción de Pilsen apoyando siempre a la albirroja. Y nosotros no nos vamos a enojar si por ahí viene un pack también. Claro, claro, vamos a ver llegar los packs. Es una broma Marcia. Bueno, Marcia Larcón, analista de marca de Pilsen, apoyando siempre a la albirroja. No se pierdan, disfruten de una rica cerveza, obviamente con todas las recomendaciones necesarias al respecto y coleccionen después la latita y participen de la trivia, que es excepcional. Exactamente, son las 14, ya con 14 minutos. Vamos a una breve pausa, a la vuelta tenemos mucha información. Ya regresa. Bueno, seguimos dando seguimiento a lo que ocurre en el Congreso Nacional y hoy Mariano López conversó muy temprano también con un diputado con polémicas declaraciones acerca de nuevas penas que podrían aplicarse. Mariano, contanos más. Hablamos de la pena de muerte, Juan. ¿Cómo estás? Nuevamente saluda a don Carlos también. Y ahora presten mucha atención también los televidentes porque vamos a escuchar a este diputado liberal hablando de la pena capital, lo que necesariamente requerirá de una enmienda, renunciar al Pacto San José de Costa Rica con el cual se abolió la pena de muerte y a partir de ahí, decía, el sancionar con este castigo a criminales como ser secuestradores, violadores y feminicidas. Lo que voy a presentar mañana es la enmienda constitucional para enmendar la constitución y habilitar la pena capital en el Paraguay para casos de secuestros, para casos de violadores de niños y unos delitos graves que yo creo que ya no tiene cura. Yo vamos a, te voy a decir, presentar la enmienda constitucional y que el Congreso nos diga si eso es posible. Yo creo que es muy interesante la tranquilidad de la sociedad y de la gente que trabaja. Por eso estoy presentando la enmienda constitucional sobre este punto. Podemos irnos directamente a la guillotina. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Teníamos que, de una u otra forma, si a vos te secuestran y te asesinan, yo le pregunto dónde está el derecho humano del Juan Pueblo, vamos a decirlo. Acá hubo varios secuestros y estoy seguro, ojalá que yo esté equivocado, ojalá que Dios quiera que yo esté equivocado, para mí, el policía, el señor, el estanciero este, y Félix Julieta y Denny, yo no creo que esté en vivo. Yo creo que fueron ejecutados ya por esta gente, así como fue ejecutado este niño. Además, el diputado Ortiz mencionó que en el proyecto que mañana presentará aquí en la Cámara de Diputados, también solicitará un recorte del 30% al presupuesto de la FTC y este recorte va a ser de manera condicionada. Él decía, apartar un 30% del presupuesto y si es que, ahí aparece la condicionante, si es que dan resultados, si es que se logran objetivos, ahí le liberamos nuevamente el dinero para principalmente el cobro, el plus de estos trabajadores. Él decía, ¿verdad? Que una especie de premio se tendrá que tener como reserva para de esa forma incentivar o motivar a que realicen el trabajo los miembros de la FTC. Mañana presentamos el proyecto. En primer lugar, el recorte del 30% del presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta y enviarle una cuenta y en esa cuenta va a ser a cambio de resultados porque estoy seguro que lo del FTC está enfermo de una flojitiditis crónica porque nos traen resultados. Hay secuestro, no pasa nada y le estamos dando un presupuesto de 12 millones de dólares. La idea es recortar el 30% y darle como premio contra el resultado. Si ellos nos traen, le apresaron a la gente, te voy a decir, o me traen la cabeza vivo o muerto de la gente de la ACA o los terroristas o el famoso EPP, entonces le devolvemos su 30% del presupuesto como un premio por el trabajo. El salario ellos tienen, ese 12 millones de dólares, es un sobresalario que ellos tienen. Ellos siguen cobrando esos salarios. Ese premio que ellos tienen de 12 millones de dólares, la idea es, te voy a decir, darlo como premio del 30%, no le vamos a recortar totalmente, el 70% van a seguir cobrando. Edgar Ortiz, diputado del Partido Liberal Radical Auténtico, mañana aquí habrá una sesión en la Cámara de Diputados y también, insisto con este dato, mañana la Cámara de Senadores convoca a las altas autoridades de seguridad interna para conversar también sobre el trabajo de la FTC. En esa reunión ampliada también estará la Fiscal General del Estado y el comandante de la Policía Nacional, eso será ante, repito, Cámara de Senadores. Así que esta es una semana de interrogación, una semana de consultas a este organismo importantísimo de seguridad sobre el trabajo realizado luego de este último lamentable episodio, compañeros. Bien, excelente. De hecho, polémica esta presentación, resaltar que constitucionalmente es inviable en este contexto actual lo de la pena de muerte, sí o sí, tiene que ser una cuestión de enmienda, pero plantean una situación y un momento muy sensible donde hay total impunidad por parte de estos grupos que operan en la zona norte, los casos de los violadores que también terminan en muerte, es como para sentar a debatir, no estoy ni en contra de la favor, pero sí es un tema que evidentemente va a dar mucho que hablar y se va a debatir desde los distintos sectores ciudadanos aparte del Congreso Nacional. Mariano, gracias, un abrazo. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Bueno, Carlos, lo que les contábamos antes de ir a la pausa, hay cuatro vacunatorios en donde se va a realizar una exención de horario para abarcar a una gran cantidad de gente que está recibiendo en este momento. Repasamos rápidamente que dice la placa emitida por Salud Pública. Hoy hasta las 21 horas, hoy y mañana, hasta las 21 en el paseo 1811 de Fernando de la Mora. Tengo entendido que esto queda sobre El Cueve de Yala, Mariscal Estilla Rivia, en realidad. Exactamente. Sí, la zona de Fernando de la Mora, ahí muy cerca de un supermercado, una zona muy conocida y que tiene también haber un espacio suficiente para albergar a los pacientes que se van a ir a vacunar, muy visible. Entonces, es de fácil llegada. Eso es lo más importante, que no haya muchas complicaciones al respecto. Segundo punto, hasta las 21 horas, Shopping San Lorenzo. Ahí en la entrada prácticamente de la ruta 2 después de la zona urbana de San Lorenzo. Bueno, también el shopping hoy hasta las 21 horas. Hasta las 22 en dos puntos, en Asunción, en Secretaría Nacional de Deportes en primer lugar y también en el Centro de Convenciones Mariscal del Shopping Mariscal, esto en Villamorra. Dos puntos muy importantes que tienen una capacidad también gigantesca de recepción de gente, tanto en vehículos como peatones. Bueno, con esto no hay excusa porque a veces uno dice no, mira, hasta las 17, yo salgo a las 19 del trabajo, no me dan los tiempos, no hay excusa, se extiende hasta las 21, en los dos primeros hasta las 22, en los otros dos ahí que vemos. Aprovechen, gente, háganlo, es importante recibir la inmunización. Cuanta más cantidad de gente recibamos esta inmunización, vamos a ir protegiéndonos y evitar que nos toque la enfermedad en su estadio grave. Gente, hasta las 21 en Paseo 1811 en Fernando, en Shopping San Lorenzo y hasta las 22 en la Secretaría Nacional de Deportes y Centro de Convenciones del Mariscal, del Shopping Mariscal. Y a esto, Carlos, agregamos un tema muy importante. Si sacamos el zócalo, un segundo, por favor, lleva tu certificado médico con firma y sello para agilizar la vacunación. Recordemos, hasta mañana miércoles se extiende la vacunación permitida a mayores de 50 por un lado y también para personas con algún tipo de enfermedad de riesgo de 18 a 49 años. Incluso uno cuando se inscribe, cuando hace la inscripción en Salud Pública, vacunación ciudadanía, al finalizar el proceso dice, haga clic aquí para que te pueda aparecer en pantalla el certificado que se usa como referencia desde Salud Pública. Pero igualmente el médico te puede en su recetario escribir nombre de apellido, celular de identidad, enfermedad de base, firma y sello. Eso es más que suficiente para que el personal del vacunatorio te aplique la inmunización. Y precisamente al respecto, hoy estuvo el ministro Borba en Palacio de Gobierno, hizo una breve pero muy interesante conferencia de prensa donde habló de un aspecto muy interesante. ¿Cuál es el siguiente grupo que va a ser vacunado? Escuchemos cómo se estaría manejando la vacunación este fin de semana. El presidente en su momento lo anunció, dijo que está la población esencial primero, vamos a trabajar ahora sobre esos detalles técnicos justamente y si iniciamos el día lunes o iniciamos ya este fin de semana, ahí ingresan policías, militares, bomberos, personal de prensa, docentes, Secretaría de Emergencia Nacional y otros, ¿verdad? Entonces, y posteriormente la liberación entre comillas considerando que tenemos que hacerlo en forma bien planificada a fin de evitar aglomeraciones y protesta de la gente. Queremos terminar con esta población vulnerable primero y la población de la que hablamos que estaríamos, la población esencial o los trabajadores esenciales y posteriormente veremos cómo hacer si probablemente hagamos uno o dos días de, no sé si llamarlo azueto, feriado, cómo a fin de poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Desde cuándo van a ampliar, Ministro, el horario de vacunación y en qué centros vacunatorios? Ahora voy a trabajar sobre eso, probablemente desde hoy y vamos a trabajar en qué lugares. Hay que considerar que el 74 pasamos a un poco más de 216 vacunatorios en todo el país. No todos tienen la capacidad porque tiene una pequeña complicación logística el manejo de esta vacuna. Es una vacuna bastante especial, efectivamente no va a poder estar en todos los vacunatorios y tenemos que prever esa situación. Sí creemos que va a estar indefectiblemente en cada cabecera regional y en los principales puestos de capital y central. Por eso tenemos que trabajar bien, hacer el listado para que la gente tenga conocimiento, compartir con ustedes para que puedan compartir en los diferentes medios y que la gente sepa y posteriormente dar a conocer. Ministro, a los niños ¿se les va a aplicar también las dosis de Pfizer? No se trabajó todavía sobre eso. Hay un comité técnico nacional de vacunas que es el que tiene que dictaminar cuáles son los siguientes pasos a seguir y en qué población atacar con el tema de las vacunas. Fin de semana empieza. ¿Con la población esencial? ¿Con los trabajadores esenciales? Probablemente. Bueno, breve conferencia de prensa. Igualmente estamos muy atentos al anuncio oficial entre jueves y viernes de cómo sería en primer lugar este fin de semana y también a partir del lunes la gente está muy contenta Carlos en redes de que esto se está agilizando. Por fin. Por fin. Totalmente. No rápidamente hasta Alexis Aveiro un caso de incendio con derivación fatal. Alexis, contigo, buenas tardes. Alexis, contigo, buenas tardes. Juan, rápidamente te cuento que me encuentro en la comisaría, en la compañía, digo bien, Tacuarundí de la zona de Arroyos y Esteros departamento de Cordillera de fondo. Rápidamente les mostramos su parte de la vivienda que quedó completamente calcinada, reducida a cenizas. De hecho, a esta hora de la tarde se desarrolla en ese sitio el velorio de doña Eleuteria Ramona Pereira de Rolón. Ella fallecía a consecuencia de este siniestro que se produjo en un área en donde ella realizaba el fuego para cocinar la comida del día según nos indicaba su hermano con quien conversábamos hace instantes y nos relataba de cómo se producía este terrible episodio. Nosotros no ingresamos a la vivienda debido a que a estas horas ya se desarrolla el velorio específico pero pudimos acceder a la nota con el hermano. Esto nos decía. Asegúlamos a la gente más alejó. ¿Por qué? ¿Por qué? En menanda y después allá o allá o huerú que su supercuera o huaná o ya tapú pebe la tata o cociná o ya por lo menos a lo mejor un infarto a la tata o producir la tata o caipa o caipa y te la ajo al cociná o aji ari y cociná techo o a planta sube o caipa y te o caipa si entre donde entre domingo y las hermanas ha sido hoy si ha sido no 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 cociná llepe aben llepe aben leña si a leña si a posiblemente a la leña ari a o a o calcularse porque la inmena con la y en die pues o sea ya o sea ya o que ve la en mi estado a la familia que ya ya no ya o a la familia que ya hay más si 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 o la bombero un buen pa pero un buen pa o ya por la bombero un buen pa este pesan sí pero ya no 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 hay caso no hay caso ya no hay caso Gracias. 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 Chau, Alexis. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Juan.